Tengo 30 años, soy un amante de la naturaleza, me encantan los ríos, los pájaros y las flores. Los amo tanto que hasta podría decirse que todos ellos viven dentro de mí. Actualmente vivo en el parque con fama de la estrella, una comunidad maravillosa, llena de naturaleza y amigos que comparten todo en una mágica armonía. Allí soy un importante miembro de la comunidad, pues mis múltiples funciones incluyen la regulación del aire, el cuidado de los animales, el control de la erosión y por supuesto acoger a todos los visitantes que llegan hasta mí. Hoy decidí unirme a esta red social porque quiero conocer nuevos amigos que estén dispuestos a ayudarme en mis labores. Y a compartir conmigo todo el conocimiento que tengan sobre el medio ambiente y la regeneración. Aunque soy grande y fuerte, normalmente suelo ser algo callado, pero si te concentras bien, puedes oírme bailar al ritmo del viento. Esas y muchas otras cosas más son algunas de las experiencias que me gustaría compartir a tu lado. Ahora solo me queda esperar para conocer a mis nuevos amigos. ¿Quién no quisiera unirse a nuestro ecosistema? Gracias. 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 Gracias por ver el video.